Miren, como mañana vamos a ocupar el horno, hoy le vamos a dar una pintada para que esté más bonito y así nos den más ganas de hacer pan y que se vea más curiosito. Como ven aquí ya le alicé con tierra, porque todo eso que ven ahí ya estaba sucio porque ya tenía mucho que no lo ocupaba. Así que le vamos a dar otra pasada y le vamos a pintar aquí la tabla para que se vea más bonito. Ahora no le pusimos tierra color de rosita, le pusimos una tierra nada más para que le tape lo que tiene mugre. Ahorita vamos a ver dónde le vamos a poner un dibujito para que se vea más bien. Bueno, yo no estoy muy buena dibujando, pero voy a intentar dibujarle una flor aquí y luego la vamos a pintar. Ahí está la flor ya dibujada, solamente hace falta que la pintemos. Aquí la vamos a empezar a pintar, la vamos a poner solamente blanco, miren porque no tengo otros colores. Miren, hasta aquí le he dibujado la flor y unos ganchitos ahí. Y acá le hice una flor y yo creo que le voy a hacer otras florecitas por este lado y otras por este lado. También le voy a poner unos puntitos para que se vea más tupidito. Miren, voy a ver si le puedo hacer una mariposa aquí. No sé dibujar, ya les dije, pero voy a intentar a ver cómo me queda. Miren, en ese estacho que quedó ahí le vamos a dibujar un sol para que se vea como más tupidito de dibujo. Al final así es como quedó el horno, bien coqueto, pero ya esperando para mañana ocuparlo.